¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues nos encontramos en uno de los panteones municipales de aquí de Jerez, Zacatecas y esta tarde nos acompaña aquí el señor Víctor Viramontes, él es migrante pero originario de aquí de Jerez, Zacatecas y bueno el motivo de esta entrevista que vamos a realizarle es pues más que nada subrayar la preocupación que don Víctor ha tenido por muchos años sobre el cuidado que deberían tener estos espacios donde descansan las almas de nuestros seres queridos, más bien los cuerpos, los cuerpos de nuestros seres queridos ustedes saben que bueno se llega la fecha del día de muertos y los gobiernos municipales pues obviamente para quedar bien con la gente pues bueno meten a sus trabajadores, le dan una limpieza a los panteones porque durante todo el año no se le brindó atención, entonces justamente ahí es el propósito de esta entrevista ¿por qué? porque don Víctor desde hace años ha estado solicitando apoyo al municipio para que lo respalden él y en conjunto con ciudadanos interesados en el desarrollo de su municipio, bueno le den atención permanente a los espacios como este, como el Panteón de la Soledad el Calvario y el de Dolores, que bien quisiéramos que fuera para todos los panteones del municipio pero bueno vamos empezando por estos donde estamos, miren que bonita la sombra que da esta tarde en este lugar y don Víctor le agradezco mucho la invitación que hace a la voz de Jerez y bueno ahora sí vamos a empezar desde el principio ¿verdad? por ahí ya vimos unos documentos pero quiero que en voz aquí de don Víctor le platiquemos a la gente cuál es el propósito de esta entrevista y qué lo trae de nueva cuenta Jerez bueno se trata de volver a reactivar el plan que hubo de asociación jerezanos en pro de los panteones de Jerez desafortunadamente yo como siempre lo he peleado es que Jerez presume mucho sus ferias, presume mucho otras cosas y muy pocos voltean a ver los panteones cuando yo comencé con esto fue porque encontré los panteones en muchísimas muy malas condiciones entonces empecé a investigar a ver cuál era la problemática y conociendo un poco la problemática que existe en los panteones esto ya es un problema que ya tiene muchísimos años yo no voy a culpar a la administración pasada ni a la antepasada sino que son ya muchos años los que existe este problema entonces de ahí fue que tomé la decisión de hacer algo para poder llevar estos panteones también a presumirlos así como presumimos nuestras ferias nuestros jardines nuestro santuario pues hay que empezar a presumir también nuestros panteones porque desafortunadamente es muy triste ver las condiciones en que están y escuchar a las personas por ahí hay una señora que ella me hizo el comentario que cuando hace muchos años pasaba un cuerpo uno decía mira ya iban a sepultar ese esa persona ese cuerpo dice y ahorita dice ahora se dice mira ya lo van a tirar a la basura por las condiciones en que están los panteones los espacios se dice que esa ha sido una queja muy recurrente de nuestros paisanos de la gente de otros estados y cuando viene a visitar a sus familiares se encuentran las tumbas pues rodeadas de hierba de basura incluso hasta algunas lápidas quebradas sí 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 esa es otra queja que hay de que quienes te hacen su trabajo de hacer las lápidas destapan o quitan una lápida y la ponen encima del vecino y mucha gente se ha estado quejando de eso porque se les permite que hagan eso poner las lápidas arriba de otra lápida y ya las cuartean las quiebran pero ya nadie se hace responsable entonces esas son muchas quejas de las que yo he recogido dice don víctor que lo que usted comenta bueno es importante porque los panteones de crees bueno ya son insuficientes ya en este donde estamos ahorita ya no hay espacio se está buscando otro lugar para ampliarlo pero lo que usted comenta es importante porque a veces molestamos al vecino y le le digo esto porque yo he acudido a funerales en en comunidades grandes como son los aro en santa rita y allá los vecinos son tan celosos y cuidadosos de los espacios de sus difuntos que cuando está un cepelio no permiten que nadie se suba a las tumbas de la lápida que está a un costado de donde va a quedar su el cuerpo de su pariente pues aparte de falta de educación es una falta de respeto otra de las cosas que se queja la gente es que quieren que ya se haga algo acerca de las decoraciones artificiales porque también se convierten en problemas porque luego llega el aire y las vuela y empieza a hacer basura por todos lados entonces si la gente se va a gastar no sé qué precio tenga una corona artificial pero vamos a un supongamos que cueste 100 pesos y yo como les he dicho miren lleven flores naturales gasten esos 100 pesos en flores naturales y luego nosotros si esto volvemos a reactivar otra vez entonces las podremos moler y nos va a servir de composta exactamente el plan del proyecto de todo esto si ponen atención del proyecto que se trata es de echarle una mano al hermano mayor si no no queremos estar de enemigos queremos trabajar juntos y entonces se trata en el proyecto había yo me comprometí me comprometí a desherbar y fumigar porque el problema de las hormigas es muy grande en los panteones entonces hay que fumigar hay que desherbar y si funciona eso si logramos que funcione entonces la idea es de ponerle pasto a los panteones tipo estados unidos ya con eso también vamos a tener que agarrar personal para que trabaje en mantener ese pasto verde y cortadito todo el tiempo bien aparte de su intención de mantener los estos espacios limpios de basura de hierba pues también a la idea de de tratar bueno los lleve que hay enjambres los hormigueros usted va a una tumba y de repente está un hormiguero a un lado y usted ya no está a gusto porque está cuidándose que no se les no se les suban a las hormigas verdad entonces qué hacer bueno usted ya tiene esta idea y me comenta hace un momento me enseñaba un documento donde usted le hizo la la presentación de este proyecto al anterior gobierno municipal y se hizo poco no sé qué pasó yo lo leía por ahí en las redes sociales lo seguía y si le daba la y si lo confieso porque a mí me da mucho gusto que los ciudadanos así como daniel santoyo que aquí no está viendo tras de cámaras así como él así como don víctor que se preocupen por el desarrollo de su municipio sin estar inmersos en la presidencia municipal porque luego nos vean nosotros que andamos involucrados y dicen no pues este a qué aspira o qué quiere quiere hueso verdad exactamente no esto no se trata de presidencia de presidencia municipal de hecho en mi solicitud que yo hago es ahí digo y especifico que yo no quiero a nadie que trabaje para el gobierno sí ahora en mi primer error ese fue cometí ese error porque debo de trabajar en conjunto con ellos porque no puedo venir y hacer lo que yo guste y quiera aquí a los panteones tengo que estar primero primero diciéndoles a ellos qué es lo que se plantea y luego ya que ellos me den el permiso o la autorización para poder hacerlo entonces pero eso no quiere decir que trabajemos que esto es del gobierno que esto es politiquería no esto no tiene nada que ver con la política soy una persona jerezana que también me me interesan mis muertitos y también los quiero venir y ver que estén alrededor de ellos que estén en buen estado porque pues sí como me dijo las señoras llevan al muladar al tiradero y eso es lo que parece en realidad entonces hay que ser conscientes de eso yo me he discutido con varios youtuberos varias personas que se dedican a hacer vídeos y todo porque me dicen que no hay que enseñar lo feo de jerez que de jerez no hay que enseñar lo feo se les hace más fácil matizar y presentar todo lo bonito pero no vienen a demostrar las realidades que existen en jerez y yo no sé la gente de aquí que vive en jerez que radica aquí en jerez como que ya se acostumbró a este tipo de vida lo que pasa don víctor todos ponemos de pretexto que no tenemos tiempo y esperamos siempre que lo hagan los demás o que lo haga el gobierno y en este caso si el gobierno no lo hace los espacios aquí así están mire tenemos que serán ya cuántos meses van de este gobierno daniel septiembre octubre noviembre ya van tres meses verdad cumplidos cumplidos yo le veo a este gobierno que está tiene la intención de hacer las cosas diferentes ojalá y esta propuesta don víctor usted la presente al responsable de obras públicas siéntese con él platique incluso también comentábamos hace un momento que el próximo viernes se tiene la la reunión una reunión importante que va a haber aquí en jerez para recabar propuestas de todos los ciudadanos y de esa forma integrar el el plan de desarrollo municipal para el año 2022 su idea su propuesta es importante que ahí quepa hay que presentar los víctor y ojalá pues tengamos oídos en el gobierno municipal ojalá y que sí porque yo mandé felicitar al doctor salazar por por su apuesto que ahora va a tener y él sí me contestó él sí se tomó la molestia de haberme contestado entonces para mí esa es una buena señal que podemos trabajar juntos desafortunadamente yo traigo mi tiempo recortado yo no me puedo quedar más pero yo sé que si él me llega a escuchar yo sé que se va a tomar la molestia de llamarme por lo menos conocer cuál es mi proyecto y así a todas las personas yo a todo el mundo les he dicho ahí está mi número de teléfono búsquenme por el face y con comuníquense conmigo si quieren conocer el proyecto y yo no gano nada con que me estén dando likes si yo necesito que alguien me diga oiga este vi su documental o lo poco que publicó me interesa pero que me lo hablen que me lo digan a ver yo tengo esta duda si yo le doy a 100 pesos a usted qué va a hacer con esos 100 pesos en concreto la idea de don víctor es formalizar una asociación se llama asociación jerezanos unidos en pro de los panteones de jerez asociación civil sin fines de lucro que se haga cargo de los panteones aquí por lo pronto de la cabecera municipal sí 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 nada más de jerez es lo que yo me comprometí a los panteones de jerez y yo me comprometí a deshiervar y fumigar pero desafortunadamente yo no tuve ningún apoyo de la administración pasada ni un solo apoyo ni una escoba me regalaron entonces ahora vuelvo otra vez porque la gente me dice que hacemos falta otra vez que vuelva otra vez la asociación pero es que yo voy a tratar de volver a reactivarla y si ahora sí me van a poner atención ahora sí me van a querer apoyar pues entonces ahora le vamos adelante pero igual si yo veo que no hay ningún apoyo de ningún tipo también igual me voy a retirar ejemplo de panteones dignos de veras para nuestros parientes difuntos los tenemos en otros estados yo he visitado algunos de montarrey y usted en cuanto entra parece que está en otra ciudad verdad un silencio que se escucha muy confortable porque usted va a ingresar fíjese va a empezar a los caminos aquí donde lo conducen a las últimas moradas de sus fieles difuntos pero en otras condiciones aquí vemos oiga que bueno hay mucho mucha basura las muchos hoyos porque cuando llueve aquí se nos inundan los panteones vemos las tumbas nadar a veces nos preguntamos bueno mire mi pariente ya quedó sepultado en las últimas tumbas pero están están entre un rodazal entre mucho mucha agua estancada es que hay mucho por hacer en nuestros panteones hay mucho por hacer pero desafortunadamente que todos nos volteamos la cara para otro lado para no verlo entonces necesitamos de hacer algo y para todo esto este pues hay que trabajar juntos el hermano mayor hay que echarle la mano al hermano mayor y que no vaya a aprovecharse tampoco o sea no vayan a querer presumir con sombrero prestado como la administración pasada que hubo ese era otro problema porque los trabajadores andaban trabajando y todo mundo creía que estaban trabajando para la presidencia y no era así cuánta gente traía aquí trabajando en un principio comencé con cuatro personas y luego nada más se quedaron tres personas pero igual yo también le tengo que tengo que ser agradecido con las personas que me echaron la mano a dirigirlos porque yo no estaba aquí en eso sí estoy muy agradecido con el señor pedro hernández y su esposa que fueron los que me ayudaron a estarles pagando a estarme llamando ya hacen falta escobas oiga le hacen falta zapatos eso era lo que ellos sí me ayudaron ya fuera de ahí nadie más de la presidencia se tomó la molestia de haberme llamado ya oiga ya me enteré de lo que está haciendo muchas gracias nadie nadie de la presidencia de la administración pasada se tomó imagínese don víctor en el ayuntamiento tenemos a regidores y cada regidor es responsable de comisiones una de ellas es precisamente los panteones municipales el regidor encargado de ese entonces lo único que hizo fue encarrillarme nada más encarrillarme a comenzar y arréglate las como puedas y eso se lo puedo decir a él enfrentito donde él guste y quiera yo tengo con que probarle el tiempo que duró la asociación y tengo todos los recibos para probar gasolinas guantes zapatos de trabajo todo 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 el día que gusten y quieran ahí tengo los recibos para probarles entonces de esa persona pues no sé ya se desapareció ya salieron ya se sacudieron de sus compromisos con el municipio ahora inicia otro gobierno siempre fíjense cada vez que inicia un gobierno un gobierno no nace la esperanza de que ojalá y las cosas cambien yo le solicitaría otra vez al doctor a la gente que lo rodea bueno que tengan esa apertura para que ciudadanos con ideas como don víctor pues las involucremos verdad y que los invitemos a coordinar los trabajos porque también estaría mal si le dicen a don víctor está bien usted anda ahí de caliente lo vamos a dejar a que limpie los panteones y se delinta el municipio de su responsabilidad si no no queremos eso queremos que lo ayuden a don víctor que le faciliten las herramientas para llevar a cabo esos trabajos y sobre todo si se llegase a conformar la asociación civil bueno dejémosle también las condiciones para que él trabaje y nosotros pues visitemos ya estos espacios luego posteriormente ya para verlos en otras condiciones don víctor porque si es un tema que yo lo veía usted cuando usted subía sus vídeos o las fotos por ahí mucha gente nada felicidades y échele ganas verdad la gente así somos en le damos el like y échele ganas y ánimo pero no nos sumamos a las tareas y somos buenos para criticar eso sí es que está muy fácil es que yo como les digo a todas las personas a los interesados que si se interesaron en el proyecto es que ustedes van a ser mis reporteros ustedes me van a estar diciendo oiga sí 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 se ve que si hay un cambio oiga este hace falta los tambos de la basura hace falta o sea la gente que me reportara que era lo que hacía falta pero nadie 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 me llamó yo nunca recibí una llamada para decirme oiga este fíjese que fue al panteón y así encontré esto nadie se reportó entonces yo estaba tapado de ojos viendo lo que nada más por lo que algunas gentes me decían pero los supuestos encargados ellos sí presumían que tenían en muy buenas condiciones los panteones cuando no era ni eso ni siquiera se paraban o pasaban en su vehículo y adiós adiós y ya y entonces yo creo que si hay que tener un poco de vergüenza como presumimos nuestras ferias como presupimos nuestros jardines como presumimos nuestras calles también hay que presumir lo malo que tenemos a ver si nos da vergüenza esta es una vergüenza como están nuestros panteones es una vergüenza tenemos los jerezanos que nos piquen decirnos oye qué feos tienes tus panteones qué vergüenza de panteones y tenemos que admitirlo porque nos están diciendo la verdad no es una mentira de lo como están entonces hay que echarle ganas si esto se vuelve a reactivar y si la gente jerezana me echa la mano pues vamos a tratar de hacerlo nuevamente el interés no es tanto de la población jerezana aquí en jerez es de los jerezanos que estamos fuera que siempre traemos el tiempo contado para venir a ver a nuestros seres queridos aquí a los panteones entonces hay que hacer la lucha de hacerlo más fácil para que no anden buscando a ver dónde quedó el familiar y esto no hay que hacer buscar la manera de hacerlo más fácil eso es uno de los planes también que hay muy bien señor víctor la gente que nos está viendo y que si alguna de ellas quisiera involucrarse con ustedes contactarse qué teléfono le podemos dar alguna red social para que le manden algunas otras propuestas bueno me pueden buscar por el whatsapp me pueden buscar por facebook y me pueden buscar a mi teléfono personal que es el área 737-206-1626 ya después de las cinco de la tarde ya estoy disponible porque también trabajo entonces de cinco de la tarde en delante es el mismo horario de aquí de jerez así que no hay problema en cuanto a eso y ahí pues me pueden decir a lo mejor un comentario a lo mejor una idea no sé vamos a ver si volvemos a reactivar este proyecto dios quiera y nos vuelva a funcionar como comenzamos y otra vez si es que se reactiva vamos a comenzar de cero así que en este caso pues la gente nos va a tener que tener paciencia también eso es lo que pedimos muy bien pues ahí está el planteamiento puesto en la mesa para que el gobierno municipal lo valore y le dé la oportunidad aquí a don víctor a la gente que él reúna con este propósito de mantener de manera permanente limpios estos espacios que son los panteones municipales y no sólo no sólo limpios de basura sino pues desherbarlos fumigar ya dijimos que fumigar los hormigueros por ahí que llamar para que nos quiten los enjambres que no molesten a los a los dolientes cuando vengan a dejar los cuerpos de sus de su familia y bueno es un proyecto interesante ambicioso que va a requerir pues el apoyo de de todos ustedes ya lo decía don víctor sobre todo de la gente migrante que pareciera que es la que más interesa para que sugeres pues no se quede estancado y que cada día pues presuma más caras bonitas no solamente las ferias no solamente el jardín no solamente su centro sino también la periferia pero en esa periferia se encuentran estos espacios los panteones el calvario la soledad donde también hace falta que volteemos a verlos pues yo nada más pido que se inyecten de vergüenza que les dé vergüenza a los panteones que tiene jerez que les dé vergüenza ojalá y con este basural que hay aquí todo que todo nos dé vergüenza así como nos sentimos orgullosos de todo lo demás pues hay que empezar a sentirnos orgullosos de nuestros panteones porque está para muchos de nosotros esta es nuestra futura casa yo no quiero que me vengan a tirar aquí este basurero no yo creo que con lo poco que yo he podido hacer en la vida creo que me merezco un lugar digno donde venga alguien y me pueda ver con cariño y que pueda hincarse a hacerme una oración o algo pero no que tengan miedo a hincarse o lo que dicen las personas las mujeres principalmente sin ofenderlas pero si dicen ah hija ponte una ropa fea la más sucia que tengas porque ya sabes que vamos a ir al panteón y luego ya viene uno todo revolcado de allá todo sucio hay que eso que dice es cierto porque cuando venimos al panteón mire nos traemos los zapatos más viejitos que tenemos para no ensuciarnos los mejorcitos verdad y nos traemos la ropa pues la que nos recargamos ya nos ensuciamos y tiene razón en este comentario entonces pues ahí está la propuesta ahí está la propuesta y pues recibimos sus comentarios también usted que nos está viendo qué propone verdad y por último pues desearle la suerte en lo que podamos contribuir desde la voz de jerez don víctor estaremos echándole la mano verdad siempre nos ha gustado colaborar de alguna forma en lo que se emprenda aquí en jerez y vamos a estar muy atentos de lo que pasa aquí en los panteones pues muchísimas gracias ojalá y dios quiera que me ayuden a reactivar este proyecto y se van a necesitar arquitectos agrónomos perdón ingenieros agrónomos toda gente que nos pueda ayudar en algo sí porque necesitamos de saber por ejemplo el proyecto es que ya cuando se pueda limpiar todo y todo el proyecto es ponerle pasto a los panteones que se vean estilo americano y eso pues va a crear empleos para algunas personas que se va a tener que mantener pero sí vamos a necesitar ayuda de ingenieros agrónomos que nos digan qué tipo de pasto hay que plantar qué árboles son los que ya no plantar porque si hay varios árboles que que no son buenos así dan sombra pero son dañinos porque levantan las tumbas entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta y ojalá y que pueda reactivarse esta asociación está la propuesta don víctor gracias gracias por por la invitación y bueno estaremos atentos a ver qué sucede verdad luego de que salga el vídeo y luego de que la gente de la presidencia pues escuche la propuesta que aquí acaba de presentar muchas gracias muchas gracias a todos y un saludo para todos los jerezanos de estén en jerez o estén fuera de aquí no importa pero un saludo para todos ellos pasen buenas tardes nos vemos muchas gracias